¡Hey gente! ¿Cómo van? Un saludo para todos y todas. Hoy vamos a hablar de varias cositas, que yo creo que pueden ser útiles para ustedes. Hoy no es un video así de review y demás, pero pues, creo que esta información le puede servir a alguno que de pronto no la ha escuchado, la subí a TikTok, no sé si a Instagram. En Twitch la dije durante dos días y les di diferentes ejemplos y demás. Pero también pues, vamos a hablar un poquitico de una carta que salió hoy, así rapidito, me gustaría que lleguemos a unos 300, 400 likes en este video. 400, creo que 400 se puede. Ya pasado mañana llegan los footy y también ese va a ser un tema importante de este video. Ángel Correa, gente. ¿Por qué hacer o no hacer Ángel Correa? Para mí es un no. No lo he probado, ojo. Yo le voy a decir qué va a encontrar en este jugador o lo que creo. Va a encontrar. El tipo va a ser rápido. Va a ser picante. Esa fuerza se la va a sentir más en la cancha por lo que normalmente son las cartas de Correa. Y va a patear muy bien. Eso no quiere decir que sea un sí o sí hacerlo. Mucha gente está usando a Rodrigo por banda y a Bale de delantero. Entonces ahí, pues, ¿para qué Correa? Ahora, sin ponerle 5 de skills al precio que está. Y está un precio elevado también, no solo por lo que piden, sino porque lo que piden también sirve para SBC. Es como el héroe pide 86, el metamorfo 93 más pide 87, 88. Entonces eso hace que suban las cartas más o menos, creería yo, desde 85 hasta 88, de pronto 89. De hecho, estoy mirando y si subieron las 85, no demasiado, pero subieron mil algo. Subieron mil algo. Entonces, voy a mirar cuánto vale Correa en este momento. Vamos a ver. Correa Isha. ¿Será por acá? 270 mil monedas. Entonces, en este momento el FIFA delantero de 270 tiene que ser en una liga que no tengamos delantero para usar, como les digo, la gente ahorita está usando a Bale, perdón, prendo esto, o que tenga 5 de skills que sea meta y demás. ¿Usted lo quiere hacer? Hágalo. ¿A quién se lo recomendaría? Gente del Atleti, gente que quiere un equipo temático de Argentina o del Atleti. De resto, estando a dos días de los FUTI, yo no lo haría. Estando a dos días de los FUTI. Si faltara mucho, hasta de pronto sí, porque yo sé que este tipo va a funcionar. Entonces, metas en la cabeza. No les estoy diciendo que no lo hagan por malo, sino porque no hay necesidad de hacerlo. Solo eso. Ahora, vamos a hablar de estas cositas antes porque les voy a hablar de mercado, no se vayan. Acá está. Hoy salió esta mejora 93 más y salió la mejora de héroe. ¿Ya? Perdón, necesito, necesito pastilla para mi garganta. Salió mejora para héroe y metamórfica. ¿Vale o no vale la pena? Normalmente, porque, ojo, yo abrí más de 10 hoy, si no estoy mal, normalmente, uno hace el video de mejora metamórfica y les dice si vale o no vale la pena con lo que uno saca. Pero yo se los vengo a decir aquí, así de frente. claramente no vale la pena. Ahora, primero, estamos en julio, mitad de julio, dele rienda suelta a sus deseos fiferos, claramente, quitando ya eso. No vale la pena porque vale 350 mil monedas hacia arriba. ¿Y cuántos metamorfos valen más que eso? Es que te pueden salir algunos buenos y que valen 250 y eso termina siendo F. ¿Por qué? Pues porque todo lo que valga menos que el SBC normalmente es F. No es que sea F porque no funcione, porque no sirva, sino, pues, porque no vale más que el SBC o por lo menos no vale lo que vale el SBC. ¿Listo? Entonces, yo abrí unos y en este sale mucho como Call, Córdoba, todo eso. Call es buenísimo, Córdoba también, pero son jugadores que están muy por debajo del precio del SBC. En ese sentido, gente, no valdría la pena. Y la mejora de Héroe, a ver, no está barata, sino que está mucho más barata claramente que el otro, pero Héroe, recuerden que solo por ahí tres valen la pena. O sea, bueno, metamos a Córdoba entonces cuatro. Sería Avedi Pelé, Ginola, Dinatale y Córdoba. Tres de esos son carísimos, entonces salen muchísimo menos. Yo de los diez que hice, once, doce, que abrí, perdón, por ahí unos ocho alemanes saqué. Vi en otros canales y también sacaban lo máximo era, no sé, Córdoba y cosas así. Entonces, yo no lo recomendaría, pero repito, estamos en julio, ustedes pueden dar rienda suelta a su deseo fofífero. Ahora, también, ¿por qué no lo haría? No por lo que les he dicho otros meses, sino porque ya estamos cerca de los putis, en los putis salen muchos SBC, y salen muchos SBC, malos, regulares y buenísimos, y los buenísimos, normalmente son caros, 500, 600, 700 mil monedas, y ahí usted va a decir, ay, pero está muy caro, no sé qué, ¿sí? Entonces, yo ya guardaría medias para eso, para cuando salgan dos, por lo menos dos saldrán buenísimos. Ahora, pueden sacar otro tipo de SBCs también, que sean mejores que estos, a un precio un poquito más barato. Esa es la recomendación ahorita, no gastar medias, porque vienen los putis, pero hoy usted hace lo que quiera. Ahora, ya hablando de los putis, vamos a hablar del mercado. ¿Qué pasa con el mercado? No sé cuánto está el mercado hoy, no lo vi ni nada. Mejor día para vender, de pronto, era ayer y el lunes, lo dije, para los que se pasan al stream en Twitch, lo dije en TikTok, lo dije en Instagram, síganme, con Rajen. Vienen recompensas de Food Champions, Metamorfo y Tots. Eso hace que bajen más todavía, esos jugadores. Más los putis, hace que bajen más. Si el jugador que usted tiene, sale en la primera ronda de los putis, puede bajar entre un, no sé, 35 y 50 por ciento. Y si no está, pues puede bajar entre un 20 y 25 por ciento. O sea, igual bajan. Es lo normal, vamos a ver si pasa o no pasa. O hay datos como ejemplo, un cristiano que costaba 2.300 bajó a 1.800. Pero también hay datos de un cante que costaba 7.50 y pasó a 150.000 monedas. ¿Ya? Entonces, ojalá no les pase eso, claramente, ojalá no les pase, pero para que usted, usted ya están avisados más o menos. Yo ahorita, ahorita no puedo decirles si es buen momento para vender, pero sí pienso que igual la otra semana estará más barato de lo que usted venda ahorita. ¿Sí? Es lo que creo ahí. Entonces, eh, esto es para todo el que me ha preguntado o me ha preguntado en directo o en los comentarios de los videos que qué va a pasar con el mercado, que cuándo venden, que no sé qué. Yo sí ya esperaría FUTY, yo me quedaría quietico, a menos que mañana sacaran un Super SBC, pero real Super SBC, porque yo sé que ustedes pueden pensar, bueno, pero es que ya terminó el FIFA, estamos en julio, no sé qué. Pero los FUTY normalmente, alguna semana de los FUTY llama mucho la atención y convoca otra vez gente al FIFA y usted quiere hacer este jugador que salió y de pronto no tiene medias por haberse la gastado durante este tiempo. Ese es el consejo que les puedo dar, eso es lo que les puedo decir. Primero, Correa, yo creo que es un gran jugador, si quieres usarlo te va a rendir, pero para el momento no vale la pena, con cuatro skills, teniendo los FUTY a dos días. Criaturas metamórficas 93 más, tiene demasiadas Fs, pero o sea, demasiadas, demasiadas gente, sobre todo, costando más de 300 metros, es que de hecho voy a hacer el ejercicio así rapidito. Ustedes no están viendo ahí, pero voy a poner metamórficas, sin contar los héroes, aquí están, por ahí hay alguien tosiendo y le ponemos aquí y listo, ahí están los más caros. Vean, que sean más caros que el SBC, ahí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, eso suena bastante, pero entre esos, el problema es que está Cristiano, Messi, Kanté, Ribery, Marcelo, Son, Rashford, Walker, Hazard, hasta ahí digamos que son muy, muy difíciles de sacar, no es que no salgan, pero son muy difíciles de sacar, y los otros, el que le sigue a Valverde vale 700, no es tan fácil, Madison si le sale, usted no le va a parecer muy W realmente, Grealish si, y bueno, entonces, por eso gente, porque obvio, no le nombré los que, los que valen menos, los que valen menos son muchísimo más, esas, son 15 en la primera página, y faltan muchos, y todavía hay como 4 páginas de, de metamorfos, o 3 páginas algo, entonces, por eso les digo que, no, no valdría la pena, tan cerca de los footy también, y bueno gente, se les quiere, lo que acabo de decir, trasládelo a su jugador, no me vaya a preguntar en los comentarios, y si tengo militado, que hago, no, pues lo que usted quiera, pero va a bajar igual, obviamente, se les quiere, bendiciones, como les dije, 400 likes, sería lindo, se cuidan esas nalgas, adiós.